Desde hace 12 años, Jesús Montiel Hernández ha dedicado gran parte de su vida a trabajar en la producción del alcohol 100% mexicano en diversas presentaciones como cerveza artesanal, ginebra, vodka y whisky. Actividad que si bien comenzó como una distracción de su labor como joyero y para reencontrarse luego del crecimiento de sus hijos, ahora la ha profesionalizado e incluso se ha vuelto un nuevo vínculo familiar. Tenemos aproximadamente 6 años de cero, empezamos desde aprender el proceso de elaboración de cerveza, después el tema de la destilación y ya enseguida nos seguimos aprendiendo mucho más a fondo el tema de la cerveza artesanal. Lo seguimos viendo como una actividad extra y pues la pasión que nació no se acaba, sino que sigue creciendo, es por eso que contamos ya con la línea de los licores y la línea de las 5 cervezas. Luego de la investigación, aprendizaje y experimentación, en el 2011 Jesús aperturó en su natal Izúcar de Matamoros la distilería Ayutla y entonces llegó el primer whisky realizado al 100% con maíz mexicano. Nuestro whisky es un whisky elaborado 100% de maíz aquí de la región, en el proceso de lo que es la producción del alcohol de maíz, que es la base, tiene un promedio de 30 días el proceso de lo que es la fermentación a la destilación. Ya que adquirimos el alcohol claro del destilador, procedemos a calibrarlo a 40 y lo depositamos en nuestras barricas de robole blanco, las cuales toman la acción de que en el día la madera absorbe el alcohol y en la noche lo suelta. Y en esta acción diaria es como adquiere el aroma y sabores de lo que es un whisky añejo. De manera profesional, con calidad y sabor, es como la destilería Ayutla busca posicionar en el mercado sus diferentes licores que son 100% poblanos y que con el sabor del maíz mexicano promete enamorar a los consumidores locales y extranjeros para lograr que todos puedan darse un buen trago con sabor a México. Destilería Ayutla está ubicada en la Junta Auxiliar de Ayutla, Izúcar de Matamoros, Puebla, y nos pueden contactar en el teléfono celular 243-124-6319 y en redes sociales, nuestro Facebook es destileríaayutla.com.mx. Estamos dando servicio los siete días de la semana, de nueve de la mañana a siete de la noche. Aquí los esperamos con mucho gusto. Beber con medida alarga la vida y en Izúcar de Matamoros se cuenta con una razón más para enaltecer el orgullo de ser mexicanos y demostrar que en Puebla se puede decir salud con todo el sabor de nuestra tierra. Con imágenes de Javier Vázquez para Telediro Puebla, Jesús Zavala.